Nacido en Aguascalientes Herrero de Cuna Elemento que utiliza para desarrollar su habilidad Prensa, pincel, lima, regueta, cortes con soplete, martillos y lo más indispensable Creatividad Son herramientas básicas para realizar un trabajo realmente sorprendente Historia Surgida de una pieza muy peculiar que simboliza un hecho pasado La mano del hombre deja huella por generaciones Una inversión de tiempo, esfuerzo y creatividad Es la combinación perfecta para transmitir una cultura realizada por generaciones Con ustedes, Jesús Flores Rivera Manos a la obra Depredación Libertad Mi nieto y yo Que arroje la piedra El que esté libre de pecado Hábaro Corazón en mano Alas perdidas Cierrales Tiempo de paz Leptómano Esclavo de sí mismo Deje de un trémez Eterna compañera La mano de Jesús Jesús Flores Rivera Jesús Flores Rivera